Este lunes 27 de agosto sesionó la mesa provincial de plaquicidas encabezada por el Ceremia Agricultura José Pedro Gilizasti y el gobernador Javier Maldonado con la presencia de productores de la zona. En esta ocasión se hizo hincapié en fortalecer el plan de recolección y manejo de los envases de plaquicidas una vez usados para reducir lo más posible sus eventuales riegos tóxicos. Señalar que este plan se encuentra en plena ejecución hace varias temporadas y se espera que siga expandiendo sus alcances. La normatía indica que todos los envases de plaquicidas tienen que tener un triple lavado. Eso es fundamental que todos los agricultores lo sepan y lo realicen. Vamos a difundir cuáles van a ser los lugares donde se tienen que establecer estos puntos para que estén muy atentos los agricultores. Y bueno, finalmente son destruidos estos envases. Pero es muy importante que está la autoridad presente, está la autoridad preocupada del tema de los plaquicidas, del límite del máximo recibo, de la vestimenta que tienen que usar los mismos agricultores para poder aplicar estos plaquicidas. Así que es un tema delicado y sobre todo el gobierno del presidente Sebastián Piñera está preocupado de la salud de nuestros vecinos, de nuestros agricultores y de las personas. Sí, mire, estamos potenciando un proyecto, estamos recién postulando a FIA, un proyecto de inocuidad y trazabilidad de hortalizas. Estamos con nuestro socio Hacerlo Ayidor, lo estamos trabajando con Achipia, con la Universidad de Chile, la Seremia de Agricultura y todos los servicios del agro bajo, INDAP, el SAC, INEA. Así que estamos muy contentos, bueno, esperemos que nos ganemos este proyecto porque estamos en postulación y básicamente va a ayudar a los hortaliceros a mejorar la trazabilidad y la inocuidad en hortalizas. Así que estamos muy contentos y esperamos que nos vamos en esta línea trabajando. El mandato del gobierno del presidente Sebastián Piñera es que sigamos regulando el tema de los plaquicidas, sobre todo en una provincia como en lo que es Chacabuco, que es donde se produce la mayor cantidad de hortalizas dentro del régimen republicano. Bueno, acá estamos reunidos junto con nuestro gobernador de la provincia de Chacabuco, don Javier Maldonado. Estamos precisamente con gente del Ministerio de Salud, la Seremia de Agricultura, del Servicio Agrícola Ganadero, de Campo Limpio, agricultores de la zona. Estamos todos en manera conjunta elaborando una estrategia en cómo hacer la recolección de estos envases que venden las empresas para que tengamos una recolección oportuna y durante los plazos que establece la normatía. Para nosotros desde el gobierno, en relación a salud y agricultura, es muy importante tener un manejo sustentable y un manejo saludable y eficiente de los envases de plaquicidas y pesticidas que se ocupan en la provincia. Chacabuco es una provincia rural y por ende tenemos que tener un especial cuidado con los productos químicos que se manejan en la agricultura, no solo en la aplicación, sino que también en la disposición y en el residuo final que se deja de ellos mismos con sus envases que no sean utilizados para otros fines que solo son el contener los plaquicidas o pesticidas. Y obviamente hay que hacer un trabajo en conjunto entre las agrícolas, entre los pequeños agricultores, entre el Estado, la empresa privada y los servicios distintos que tiene la sociedad civil para poder disponer de manera segura, eficiente y limpia de estos contenedores. El trabajo que estamos haciendo aquí es coordinarnos de la mejor manera, buscar alternativas en las cuales podamos trabajar de manera eficiente y protegiendo el medio ambiente. El presidente Piñera nos comandó a todos los empleados del Estado, a todos los funcionarios públicos, proteger y cuidar el medio ambiente. Y esta es una parte muy importante, no solamente en términos ambientales, sino que también en términos de la salud humana. La provincia de Chacabuco es conocida por ser la capital hortofrutícola de la región de Santiago, donde se producen la mayor cantidad de las hortalizas y efectivamente tenemos que tener un cuidado particular, especial y con mucho detalle de que esas hortalizas sean de buena calidad, tengan los cuidados necesarios para que lleguen de la mejor manera posible a los consumidores. Y por ende, esta mesa es un ente muy necesario y muy vital para que ese objetivo se cumpla. Sí, obviamente una de las cosas que estamos levantando a la mesa es que tenemos que generar una campaña comunicacional más potente que permita a los agricultores pequeños y medianos poder tener acceso a la información. Vamos a trabajar con la Seremia de Salud y Agricultura, algún tipo de folledería que les pueda ser de carácter permanente para los pequeños agricultores, para las comercializadoras y para las agrícolas más grandes, que todos tengamos la misma información, el conocimiento de esta información y que nos permita a todos, todos los actores que están en la mesa y todos los actores que trabajan en el mundo de los envases y de los plaguicidas y los fungicidas y los herbicidas tengan un conocimiento más acabado y puedan efectivamente trabajar de la mejor manera, segura, limpia y con una protección importante a la hortaliza, a las frutas y las verduras, al medio ambiente y a las personas, este tipo de materiales. Según datos entregados por la mesa provincial, del 2014 a la fecha, se han recolectado 24.400 kilos por concepto de envases de plaguicidas. Esta mesa la compone el Servicio Agrícola y Ganadero, INDAP, PRODESAL, las oficinas agrícolas de los tres municipios de la zona, la Seremia de Salud Provincial, la Seremia de Agricultura y AFIPA. Colina Televisión, Canal 6, Info.